Hola muy buenas tardes, como están? Espero que estén teniendo una bonita tarde Hoy es miércoles 6 de marzo del 2019 Y hoy les quería grabar un video Para enseñarles las cosas que me compre de mi cumpleaños Que fue este lunes, ya cumplí 34 años, gracias al señor Y bueno pues, son varias cositas de Barbie Y hoy quería grabarles porque está bien soleado Está bien bien soleado, hay mucho sol Pero está bien frío, hace demasiado frío Y mañana va a caer nieve, el jueves va a caer nieve Viernes va a caer nieve y creo que el sábado también va a caer agua, no sé Entonces voy a aprovechar ahorita que está el clima pues bien soleado Para que podamos apreciar más las cosas Y pues primero les quiero enseñar esta tarjeta que mi mamá me regaló Está muy bonita Y tiene una música Está muy bonita Y este, mi mamá también me había regalado Bueno le puso aquí Un parchecito de un gato Pero ese gatito no lo encuentro, se me cayó no sé dónde Yo sé que está aquí en la casa Pero no sé dónde, dónde se me cayó Pero era un parchecito de un gatito muy bonito Para que se lo pegues como a la tela, a una playera o algo Y era, estaba tocando como un violín Y no sé dónde lo metí Ya busqué, busqué, busqué en la bolsa donde me la regaló Y no, no encuentro pero ahí va a aparecer, espero También me regaló este, un aromatizante para la pared Que está muy bonito, tiene este diseño de un gato Y tiene su textura muy suavecita Está muy bonito Me emociono mucho esto Y además me dio dos repuestos de estos Que están muy, muy, huelen muy rico Este es de mango Y no me acuerdo qué fruta más Pero huele muy, muy bonito Y ahora sí, ya con las cosas que me compré de Barbie Me compré esta nueva moda de ropa Bueno, nueva ropa Y esta es de Snoopy o Peanuts Como dice ahí Y me gustó mucho este traje Porque creo que es un ramper Y tal vez le va a quedar las originales Está muy bonito el diseño Y el estampado También tiene su bolsita y un collar También me compré otro Que este me gustó mucho el estilo Y el color Pues también tiene la foto de Snoopy Y me gustó mucho que tiene una cámara Yo no tengo ni una de estas Así que es la primera que voy a tener Y se me hace muy bonita Y también trae unos lentes Con forma de corazón Que están muy bonitos También me compré este Que este es para el Miken Siento que Obviamente creo que los shorts Los shorts no le van a quedar Pero me gustó mucho esto Espero que si le quede a mi chico gordito Y también viene unos tenis Que están muy muy padres Y también compré esta Que me gustó mucho Y siento que a esta le va a quedar A la chica alta La Made to Move Que es una de mis favoritas ahorita Siento que le va a combinar bien Precios nuevas Las que había buscado antes Ya estaban como en 4 dólares 5 dólares Y estaban usadas Pero encontré un paquete De 5 por Creo que 12 dólares Algo así Y están muy bonitas Estaba viendo que Son de 1990 Y me gustan mucho Ya leí una Ya leí una Lo que pasa que Usualmente los fines de semana Es cuando tengo más tiempo Este Como trabajo en el segundo turno Este A veces no da tiempo Mucho Porque Entro a trabajar a las 3 Salgo a las 11 y media Llego a la casa Me duermo Me levanto Algunas Que otras cosas Y ya me voy al trabajo Así que usualmente Nunca tengo mucho tiempo Pero están muy bonitas Y Yo cuando era niño Leía las historietas De De Tommy Jerry Y otras Así que estas Me gustan mucho Son diferentes capítulos Adentro de la historieta Y me gusta No sé por qué Pero huelen muy bonito Huelen a A papel Que me gusta Y También me compré Un vestidito De Sparkle Girls No sé ni por qué Pero aquí está Y Lo que más me compré También Que quería Fue esta Barbie Esta ahorita La vamos a abrir Entre semana O cuando haya más sol Pero me compré A esta Teresa Que yo ya tenía Muchísimas ganas Saben que Teresa Es una de mis favoritas Y me gusta todo de ella Me gusta su cabello Me gusta la ropita Que trae Y Es de la tienda De la de Nunca De donde nunca salgo La Walmart Y esta es de 1997 Pero si la voy a abrir No me gusta tenerlas en caja Me gusta mucho esta Y aquí atrás Tiene estos Para que les recortes Y los pongas En la bolsita de Walmart Y también me compré A esta Que esta ahorita La vamos a abrir Es una Fashionista Y es la 101 Y tiene dos mudas De ropa También les quería enseñar Primero este Que ya me llegó Ni me acordaba Que había encargado Esto en Wish Pero me llegó Creo que el lunes Había encargado Esta Ropa O lencería Para Barbie Pero nada más Le queda a las chicas Made to move A las modelos A las made to move No les entra No les cierra Y tampoco Los calzoncitos No le entran Pero este se me hizo Muy bonito A un dólar Creo que me costó Un dólar Porque solamente Siempre compro ropa Que sea de un dólar Más manejo Y envío Como dos dólares Creo Pero si esta bonito Viene lo de arriba Y lo de abajo Y aparte su batita Que en realidad Viene bien hecha Y pues esta muy bonito Y ahora si Quiero abrir Mi fashionista Es la 101 Y la compre Porque me gusta mucho Su cara Fue bien rápido De abrir Y como pueden ver Pues trae Dos mudas Pero hay La otra muda Es la que más me gusta La que trae puesta Como que no me gustó tanto Otra cosa Que me gustó De esta chica Es que tiene Sus cejas Diferente De lo que estamos O sea Se le ven Como arqueadas Tiene una carita Como más No sé Más Ahorita les enseño Bien Y esta muñeca Yo no la había visto Aquí en la Walmart Así que La encontré En internet Y pues que aprovecho Y la compro Estuvo a precio normal No estuvo ni cara Ni barata Estuvo a 15 dólares Creo Y bueno Aquí está la muñeca Tiene una cara Muy bonita Ya se subió Francisco Obvio Si no sale Si no se subió Francisco No hay video Y aquí está Tiene una cara Muy 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 bonita Su cara Se me hace Muy anime No sé por qué Sus ojos Sus cejas También de accesorios Pues tiene esta gorrita gris Y este collar Y también trae Esta Vestido largo De atrás Color rosa Tiene velcro Y esta chica Es de pie Plano Aquí está La segunda moda Que es la que más me gustó Es una falda Como que tiene Un poquito de brillo Con la luz No más Porque esta es la ropita Que yo le quería poner A ella La rosita que trae No me gusta tanto Que digamos Si está bonita Pero me gusta más La extra Que traía Aquí está Así es que me vas a tirar Las cosas Es que este niño Y las manos así Nos muestra Que traen las manos Usualmente todas dobladas Al costado Siento que parecen Como maniquís Y aquí está Está muy bonita Esta falda Goals Dice en su cintura Aquí está La blusita Su carita Se me hace muy tierna El cabello Lo tiene un poquito duro Porque pues Tiene gel Y al rato Le voy a quitar La gorrita Con más cuidado Para no No dañarle Y le voy a lavar El cabello Para que le quede Pues bien Y para que veamos Como se ve Sin gorrita Y pues se me hizo Muy bonita Esta ropa La falda Está larga De atrás Cortita De enfrente Y esta chica Es una chica Deportiva Siento Ya está Y ahí está El Francisco Estorbándome Y bueno pues Espero les haya gustado El video Esperamos pronto Abrir a Teresa Para que la veamos Más bien Y espero les haya gustado Esa fashionista Que es la número 101 Y creo que Nada más salieron Como 4 Aquí son las 4 Que salieron Con su ropa extra En una Walmart Yo vi a esta Y a esta Esta ya no había Pero me gustó Pero me gustó más Esta de todas Me gustó más Ella como se ve Y pues si Pues ahora si Ya con eso me despido Gracias por comentar Y por ver el canal Y suscribirse Y nos vemos Tal vez este fin de semana Si está bien el tiempo Si está claro Y este Pues ya Con eso me despido Y otra vez Gracias Y se cuidan mucho Y se cuidan mucho Y se cuidan mucho